Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús me entregó Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño Tú eres el tesoro más valioso Por ti Señor Jesús Por ti lo dejo todo lo que yo te prefiero a ti Jesús Y es que tú eres el tesoro más valioso Por ti lo dejo todo lo que yo te prefiero a ti Jesús Tú eres el tesoro más valioso Tú eres el tesoro más valioso Por ti lo dejo todo lo que yo te prefiero a ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti Señor Jesús No puedes escuchar Yo te estoy escuchando Llena este lugar con tu santa unción Quema con tu fuego nuestras vidas Llena este lugar con tu santa unción Quema con tu fuego nuestras vidas Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti Llena este lugar con tu santa unción Quema con tu fuego nuestras vidas Llena este lugar con tu santa unción Quema con tu fuego nuestras vidas Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, manifiestati hoy aquí Queremos tu presencia, queremos más de ti Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, te necesitamos Espíritu Santo, queremos más de ti 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 Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Porque yo necesito más, yo necesito más Yo necesito más de ti en mi vida Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más de ti en mi vida Manda la lluvia de tu presencia Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Manda la lluvia de tu presencia Estoy sediento, mi alma se seca Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más de ti en mi vida Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más de ti en mi vida Oh Señor, te necesito Más que el aire que yo respiro Oh Señor, te necesito Más que el aire que yo respiro Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Necesito más Necesito más Necesito más de ti en mi vida Necesito más Necesito más Necesito más de ti en mi vida Bajo tus alas Yo me quedaré Y aunque venga una tormenta A nada yo temeré Bajo tus alas Es donde quiero estar Y aunque venga lo que venga Nada me pasará Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Me quiero quedar Bajo tus alas Yo me quedaré Y en medio de la tormenta Siempre yo te adoraré Siempre yo te adoraré Bajo tus alas ¿Dónde estás? ¿Dónde quiero estar? Y aunque venga lo que venga Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Bajo tus alas Me quiero quedar Yo quiero estar Yo quiero estar Solo contigo Yo quiero estar Andres Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Siempre contigo Dónde tú estás Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas me quiero quedar Yo quiero estar siempre contigo Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar siempre contigo Bajo tus alas me quiero quedar Aunque se levante una guerra contra mí Aunque mil gigantes me quisieran destruir Aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor Yo seguiré confiando siempre en ti mi buen Señor A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré 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 Si estás conmigo A nada temeré 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 Si estás conmigo A nada temeré 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 Yo voy a refugiarme Voy a refugiarme en la certeza de tu amor Tú me das paz en la tormenta Me das aliento en el dolor Tú eres mi roca y mi fuerza Tú siempre tienes el control La tempestad desaparece Ante el sonido de tu voz Por eso voy a sostenerme En tu palabra, oh Señor Yo siempre voy a sostenerme En tu palabra, oh Señor Tú me das paz en la tormenta Me das aliento en el dolor Tú eres mi roca y mi fuerza Tú siempre tienes el control Tú me das paz en la tormenta Tú me das paz en la tormenta Me das aliento en el dolor Tú me das paz en la tormenta Tú eres mi roca y mi fuerza Tú siempre tienes el control Tú me das paz en la tormenta Tú eres mi amor Está en tus manos, tú siempre tienes el control Mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos, tú siempre tienes el control Sé que todo va a estar bien, sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien, a tu lado todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien, sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien, a tu lado todo va a estar bien Todo va a estar bien Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos Tú siempre tienes el control Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Toda mi vida está en tus manos Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Sé que te quieres rendir Y que no quieres seguir Sé que tienes mil razones para sentirte así Y va escuchando y luchando Y no ves el resultado Parece que te robaron las ganas de vivir Hay una luz al final del túnel Solo tienes que creer Confía en Dios y jamás lo dudes Yo sé que vas a vencer Hay una esperanza No pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza No tires la toalla Los mejores tiempos están por venir Los mejores tiempos están por venir Hay una esperanza No pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza No tires la toalla Los mejores tiempos están por venir Sé que te quieres rendir Y que no quieres seguir Sé que tienes mil razones para sentirte así Vives luchando y luchando Y no ves el resultado Parece que te robaron las ganas de vivir Hay una luz al final del túnel Solo tienes que creer Confía en Dios y jamás lo dudes Yo sé que vas a vencer Hay una esperanza No pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza No tires la toalla Tus mejores tiempos están por venir Hay una esperanza No pierdas la calma Hay una esperanza Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza No tires la toalla Tus mejores tiempos están por venir Hay un día nuevo delante de ti No 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 hay un día nuevo delante de ti Lo que con fe me pidas Yo te lo daré Así dice tu palabra, yo lo declaro por fe Y todas las cosas hablarán para mi bien Si tú lo has prometido, así tiene que ser Declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo, que es una realidad Declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo, es una realidad Lo que con fe me pidas, yo te lo daré Así dice tu palabra, yo lo declaro por fe Y todas las cosas hablarán para mi bien Si tú lo has prometido, así tiene que ser Declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo, que es una realidad Y yo declaro que ya es, declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo, que es una realidad Declaro que ya está Declaro que ya está Declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo, que es una realidad Lo que te estoy pidiendo, o yo declaro que ya está Lo que te estoy pidiendo, que es una realidad Yo declaro que ya es ¡Gracias! ¡Gracias! Se aumentan mis cargas Y se me acaban las fuerzas Sigo adorando Te sigo adorando Oh, oh Sigo adorando Te sigo adorando Oh, oh Cuando pierdo la confianza Y no me siento seguro Cuando se empañan mis sueños Y ya no veo un futuro Sigo adorando Te sigo adorando Oh, oh Sigo adorando Oh, oh Aunque me encuentre en el suelo Y sea muy dura la vida Aún en medio del fuego Oh, oh Por nada te cambiaría Oh, oh Oh, oh Aunque me encuentre en el suelo Oh, oh Y sea muy dura la vida Oh, oh Te sigo adorando Te sigo adorando Oh, oh Sigo adorando Te sigo adorando Oh, oh Oh, oh Te sigo adorando Oh, oh Te sigo adorando 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 Eres Dios más que suficiente para mí Lo que más anhelo está en ti ¿Qué más puedo yo pedir? Eres tú lo más importante para mí Lo que más deseo está en ti ¿Qué más puedo yo pedir? Eres lo único que quiero Lo único que quiero El centro de mi vida eres tú Eres lo único que quiero Lo único que quiero El centro de mi vida eres tú Eres tú lo más importante para mí Eres tú lo único que quiero Lo único que quiero Lo único que quiero El centro de mi vida eres tú Eres el centro de mi corazón 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 Eres tú Eres lo único que quiero Lo único que quiero El centro de mi vida Eres tú, oh Señor El centro de mi vida Eres tú El centro de mi vida Eres tú No quiero solamente hablar Yo quiero ser Adorado Que la ofrenda que te agrade Sea mi vida Yo no quiero solo cantar Yo quiero ser Adorado Quiero quedarme en tu presencia Todo el día Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono No quiero ser No quiero solamente hablar Yo quiero ser Adorado Y que la ofrenda que te agrade Y que la ofrenda que te agrade Sea mi vida Yo no quiero solo cantar Yo quiero ser Adorado Quiero quedarme en tu presencia Todo el día Amándote más y más Buscando tu rostro Sirviéndote en santidad Quiero llegar hasta tu trono Quiero adorarte más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Mucho más Quiero adorarte más Quiero buscarte más Quiero acercarme más Quiero acercarme más Mucho más Amándote más y más Buscando tu rostro Quiero adorarte más Quiero adorarte más A tu trono Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey El rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey El rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida El rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey Si tu eres el rey El rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida El rey de mi vida El rey de mi vida